Oye niña, ese cariño que yo te di, me lo devuelves ahorita En este momento, Ipsofactor Ese cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel ¿Qué tonto fui creyendo en ti? Se acabó ¿Para qué seguir con las mentiras que me dices? Porque todos los muchachos de la calle te enamoran Correspondes a los besos y piropos que te mandan Ese cariñito que te daba, me salía de los foros, te tenía como un ángel, te tenía como un sueño Ahora solo vivo, vivo, solo vivo, te saldías Ese cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel ¿Qué tonto fui creyendo en ti? No se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor, tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Qué pasó? Con tu amor, tanto cariño, ¿dónde fue a parar? El corazón se marchitó, como tú El cariñito se acabó, igual que tú Ese cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento Que tonto fui creyendo en ti, no se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor, tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Qué pasó? Con tu amor, tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Qué pasó? Con tu amor, tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Qué pasó? Con tu amor, tanto cariño, ¿dónde fue a parar? Gracias.